La bendición del hogar es una de las cosas que deberían plantearse todos los católicos. Si tu hogar aún no está bendecido, esta historia es para ti. En su célebre blog diario de un exorcista, Monseñor Stephen Rossetti escribió un artículo titulado Demonios rechazados por hogares bendecidos, en el cual cuenta cómo la bendición del hogar puede ser una excelente forma de proteger el lugar donde vives con tu familia. Una mujer poseída, cuenta, estaba fuera de su habitación para hacer un recado. Sin que ella lo supiera, lo bendije y exorcicé usando agua bendita. También rocí esa la exorcizada en las esquinas del piso. Luego tomé aceite exorcizado e hice una señal de la cruz en la puerta, ventanas y dinteles. Pero cuando me fui, el ojo humano no podía ver nada diferente, comentamos, Monseñor Rossetti. Sin embargo, al día siguiente, se dio este intercambio con la mujer. ¿Hiciste algo en mi habitación? ¿Por qué me preguntas? ¿Has bendecido mi habitación? ¿Cómo lo sabías? Algo cambió. Los demonios lo odiaron, todavía lo odian. Este breve intercambio fue esclarecedor, comenta el exorcista. Primero ayudó a confirmar que la mujer estaba poseída. Ella tenía conocimientos ocultos. No hay forma de que supiera que bendije y exorcicé su habitación. Recibió este conocimiento a través de los demonios. Pero también hizo un segundo descubrimiento o una certificación sobre la bendición del hogar. Confirma el poder y la importancia de tener una bendición sacerdotal, especialmente en nuestros hogares. Los demonios lo odian y les repugna. Y este no es el único testimonio citado por Monseñor Rossetti. Según comenta, otra mujer poseída dijo que cuando se acerca a un hogar bendecido tiene grandes dificultades para entrar, al igual que en una iglesia. Y un tercero dijo que cuando entró en una casa bendecida, pudo ver al demonio que típicamente le atormentaba quedarse fuera. Miró por la ventana mientras ella estaba dentro, pero no entró. Un hogar bendecido es un lugar sagrado y los demonios en los poseídos sienten repulsión por cualquier cosa sagrada. Ya sabes, si aún no has considerado la bendición del hogar, aquí tienes buenas razones para hacerla. ¡Gracias! ¡Gracias!